En este vídeo te voy a dar una guía básica de cómo puedes hacer para iniciar a invertir con bancos. Estas grandes instituciones financieras robustas que por lo general son bastante confiables y que han sido catalogadas como de las inversiones más seguras en el país. Si eso te interesa, vamos con el vídeo. Vamos a repasar qué instrumentos ofrecen los bancos, cuánto rendimiento te van a ofrecer por invertir con ellos y también cómo funcionan este tipo de inversiones. ¿Qué opina la Conducef de los bancos? Vamos a estar viendo esto y más, incluso cómo pagar los impuestos de este tipo de inversiones o cómo funcionan los impuestos. Empezamos con el primer punto. ¿A quién está dirigido este tipo de productos? Pues bien, si tú eres un inversor pequeño, estás iniciando en las inversiones, apenas estás tomando algo de experiencia o quieres aprender nuevas cosas, tú ya inviertes en CETES o en algún otro instrumento a un plazo definido que por lo regular se le llama renta a plazo fijo. Si tú ya inviertes en este tipo de instrumentos y quieres diversificarte más, quieres conocer nuevas opciones en las que podrías invertir, este vídeo debe ser para ti. También, si eres un inversionista que apenas va comenzando, que nunca ha invertido, debería de ser también una buena opción. ¿Cómo funcionan este tipo de instrumentos? Vamos a ver, en teoría, dos grandes y principales instrumentos que ofrecen los bancos. Uno son los pagares con el rendimiento liquidable al final del término. Y el otro son los CEDES o certificados de depósito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En uno tú vas a poner tu dinero y te va a pagar el rendimiento que se haya acordado al inicio de la inversión cuando se termine el plazo acordado también al inicio de la inversión. Si tú invertiste $6,000 pesos a un plazo de 3 meses, 90 días, te van a pagar esos $6,000 pesos que invertiste y también el rendimiento, un 4 o 3% lo que se haya acordado te lo van a pagar cuando se termine ese plazo de 3 meses. Sin embargo, si inviertes en CEDES, certificados de depósito, estos te van a ir pagando mes con mes el rendimiento acordado. Si inviertes con ellos una cantidad de $6,000 pesos por 3 meses también, te van a ir pagando cada 28 días ese rendimiento acordado para que al final del término te paguen ese último rendimiento y también todo tu dinero. Esa es la principal diferencia entre el pagaré y los CEDES. La verdad es que te recomiendo más el pagaré porque los CEDES, por más que te den un rendimiento cada mes, no va a superar al del pagaré. Es decir, si lo vemos a largo plazo o si quieres tener esta opción como alguna opción extra a tus inversiones, como tu fondo de emergencia y quieres tenerlo ahí por un tiempo considerable, no te recomendaría tener un CEDES a menos de que solamente estés experimentando. Entonces, adelante, puedes comprarlos, puedes utilizar este tipo de inversión, pero el rendimiento que ofrecen por lo regular siempre es menor al que te ofrecen en un pagaré porque te van pagando mes con mes. Sin embargo, si hacemos la cuenta y si hacemos todos estos números, al final del día y con el interés compuesto, no nos termina ayudando bastante porque la tasa es menor. Y hemos visto en videos anteriores que por más que la tasa sea menor y te pague regularmente o más seguido, no significa que esto es mejor que lo anterior. Entonces, los CEDES siempre te van a estar pagando un poco menos de lo que regularmente te paga un pagaré, por lo que no te recomendaría mucho este tipo de inversiones si prefieres tener este dinero y ganar el mayor rendimiento posible. Entonces, ahora vamos a ir con las instituciones que ofrecen este tipo de rendimientos porque, ¿cuáles son estas? ¿Qué opina la Conducef de ella? Vamos a preguntarle. Pues bien, como podemos verlo en pantalla, hay una opción que nos dice cuáles son las mejores instituciones y qué tasas nos pagan. Ahí tenemos a Compartamos, a Banco Inmobiliario Mexicano, a Cibanco, etc. Entonces, ahí también podemos ver cuál es el rendimiento que nos van a estar pagando cada uno de ellos con una inversión simulada. Entonces, ahí podemos verlo. Te voy a dejar este enlace en la descripción para que si tú también quieres hacer este cálculo o esta cuenta, puedes hacerlo desde la página de la Conducef. En este video vamos a estar hablando de cuatro mayores competidores que son los que, a mi parecer, te ofrecen las mejores tasas del mercado. Uno, Compartamos Banco, BIM, que es el Banco Inmobiliario Mexicano, Cibanco, y también vamos a estar viendo Accendo, un banco que es completamente digital. Seguramente, y si no habías escuchado de ninguno de los bancos anteriores, es porque son bancos pequeños. Estos bancos, en su mayoría, no tienen muchas sucursales en el país, como lo puede ser BBVA, Citibank Amex, o Banco Azteca, por lo que te pagan mejores rendimientos por el dinero que pongas con ellos porque necesitan de tu dinero. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias, cómo puedes abrir una cuenta con ellos, qué tasas te ofrecen al invertir, y qué opina la Conducef de ellos, si se portan bien o se portan mal. Entonces, según la Conducef, este banco tiene un comportamiento ok, parece que se porta bien, casi no tiene reclamaciones, o no tiene reclamaciones, y el producto que se le evalúa, que es el pagaré con el rendimiento liquidable al término, pues parece tener una buena calificación, se ve que no está mal, entonces le damos el visto bueno por la Conducef. Este banco también cumple con las normas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y es un banco 100% mexicano. Sus finanzas parecen estar bien, año con año han estado mejorando en este rubro, entonces se me hace que tienen unas finanzas sanas, y que podemos invertir nuestro dinero con ellos. Ahora, BIM o el Banco Inmobiliario Mexicano, tiene muchísimos productos de inversión, entonces lo que yo recomendaría, es usar su herramienta, que te simula una inversión de cierta cantidad, que pones al principio, y te dirá cuáles son los rendimientos que vas a tener, solamente debes poner si eres persona física, o persona moral, y el plazo al que te gustaría invertir. Ahí podrás ver las tasas, ya que tiene muchísimos productos, y es mejor hacerlo así, ya que te lo va a dar de manera personalizada, y de acuerdo al monto que quieras invertir. Para iniciar a invertir con BIM, y poder abrir una cuenta, va a ser necesario que vayas a su página oficial, que es BIM.mx, y te pongas en contacto con ellos, para que puedan hacer la apertura de tu cuenta. También serán necesarios 5 mil pesos, ya que este es el monto mínimo de apertura, y también el monto mínimo para invertir. Recuerda que estoy abriendo una nueva sección en este canal, que son las noticias. Las noticias es parte fundamental de las inversiones, ya que puede abrirte las posibilidades, a invertir en nuevas cosas, o en retirar tu dinero de otras. Entonces, si te gustaría estar informado, de qué es lo que está pasando ahí afuera, pero no tienes el tiempo para hacerlo, te recomiendo ir a seguirme a mi Instagram personal, que va a estar apareciendo en pantalla, donde día con día, te voy a estar dando las noticias relevantes del día, para que tú no tengas que preocuparte en buscarlas. Si eso te interesa, y si el video te está gustando, agradezco que le des un like. Ahora sí, continuamos con el video. El siguiente competidor que vamos a traer aquí, al ring de los bancos que te pagan mejor, es Compartamos. Compartamos Banco, también es un banco mexicano, que está regulado por la Conducef, y también por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vamos a ver qué opina la Conducef de él. Según la Conducef, también es un banco ok, con no muchos reclamos, y una calificación de sus productos buena. Para poder abrir una cuenta con Compartamos, lamentablemente, tendrás que ir a alguna de sus sucursales, ya que no cuenta con algún formulario, de relleno que puedas hacer, para que ellos se comuniquen contigo, y te abran una cuenta. Tendrás que ir a una de sus sucursales, para que puedan abrir tu cuenta, y así puedas invertir con ellos. Afortunadamente, las tasas que te ofrece Compartamos, son las mejores de este ranking, que vamos a mencionar. Porque te ofrece, desde un 5 hasta un 7% de tasas de rendimiento. Ojo que eso solamente aplicó hasta noviembre, entonces, ya estamos en diciembre, hay que ver cómo se actualizan esas tasas, y esperemos que sigan siendo buenas y atractivas. Al momento de grabar este video, las tasas superan a la tasa de CETES, que también, al momento de grabar este video, son menores que las de Compartamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente competidor? ¿Cuál es el siguiente luchador que viene al ring? Accendo. Accendo, como ya bien lo mencionaba al principio, es un banco completamente digital. Que de acuerdo con la Conducef, al menos, su vehículo de inversión, Pagaré, tiene una calificación positiva. Y, pues realmente, eso es lo que nos incumbe. Por lo que tiene el visto bueno de la Conducef, y sabemos que si algo llega a pasar con este banco, ellos se van a ser responsables de atendernos, y de atender nuestras quejas. Para poder invertir en Accendo, y esta es la máxima barrera de entrada que habrá entre estos competidores, tendrás que invertir al menos 100 mil pesos para invertir en el Pagaré, y al menos 250 mil para invertir en CEDES. Entonces, tendrás que comunicarte con ellos en su página oficial, que es accendo.com.mx. Recuerda que todos estos links te los voy a estar dejando en la descripción del video, para que tú también, directamente, puedas ir a ver estas páginas, si te interesó alguno de los bancos. Sin embargo, por el lado positivo, Accendo también ofrece tasas muy buenas, que van desde el 4.8, donde podrás invertir por 3 meses seguidos a 28 días. Esta tasa al día de hoy supera a la tasa de CEDES, que es la tasa mínima de riesgo. Entonces, vemos que es una excelente opción si quieres superar a los CEDES, si quieres obtener más que CEDES, pero no quieres arriesgar bastante. Entonces, un banco puede ser una muy buena opción. Ya por último, y el último banco al que vamos a estar compitiendo con los demás, va a ser C-Banco. Este banco es un poquito más conocido que los anteriores, probablemente si hayas escuchado de él. Entonces, vamos a ver qué opción nos trae, qué nos ofrece. Como siempre, vamos a ir de chismosos con la Conducef, y preguntarle qué piensa de este banco. Entonces, parece que no tiene una opinión de sus instrumentos financieros, pero eso sí, si quieres un crédito automotriz, parece que esta debe ser tu opción. Por lo que, al menos tiene el visto bueno de la Conducef, y sabemos que podemos invertir con ellos, y que no va a haber ningún problema si algo llega a pasar con este banco. Para poder invertir con C-Banco, es necesario ir a su página oficial. Sin embargo, es un poquito difícil, ya que su página no puede ser muy atractiva para las personas adultas, o que no saben mucho de tecnología, por lo que te lo voy a mostrar en este video. Entonces, para poder invertir en C-Banco, es necesario ir a su página oficial, que es C-Banco, C-De-Casa, iBanco.com. Después nos vamos a ir al apartado de personas, a los productos, a personas, es importante aclararlo, porque nosotros somos unas personas físicas, no somos una empresa, entonces hay que irnos para personas, nos vamos a la sección de productos, y en cuentas y chequeras, para que podamos abrir la cuenta. De aquí nos vamos a ir a este apartado, que dice cuentas y chequeras, más información. Vamos a escrolear desde abajo, hay que leer toda esta información, para ver qué es lo que nos ofrece sus cuentas, sus comisiones, y qué beneficios tenemos. Después en la parte de abajo, dice cómo abrir una cuenta, ya que puedes hacerlo visitando una sucursal, que dudo que haya muchísimas en México, y llamar también. También podemos llamarlos, para ver qué nos dicen, cómo podemos abrirla, o simplemente enviar un correo, que yo creo que sería lo recomendable, ya que si llamas, seguramente te van a decir, que mandes un correo. Entonces, ahora cómo podemos ver las inversiones, pues vámonos a la página principal otra vez, para que te lo enseñe. Nos vamos a personas, nos vamos a productos, y después nos vamos a inversiones. Y aquí en inversiones, le damos en sí inversiones, aquí en este botoncito de más, de más información, y aquí nos va a decir, cuáles son los productos que manejan, que son los que yo te había mencionado, el pagaré con rendimiento liquidable, el vencimiento, y el certificado de depósito, o sedes. Para poder invertir con Cibanco, va a ser necesario invertir, al menos 10 mil pesos, en plazos de 84, 168 y 364 días, o en el caso del pagaré, igual 10 mil pesos, a 1, 7, 14, 21, 28, 91 y 180 días, hay 360 días, con cargo a tu cuenta. Entonces, aquí está la diferencia, que yo siempre he mencionado, en el video, que el pagaré, te paga el rendimiento, al final del término, o el vencimiento, no aplica ningún tipo, de comisión, y estas son las tasas de intereses, que maneja Cibanco. Aquí, lo que me llama la atención, de este banco, es que podemos tener, prácticamente el dinero líquido, ya que tenemos plazos de un día, hay que invertir, al menos 10 mil pesos, como ya lo habíamos dicho, pero tenemos plazos, de 1 y 7 días, esto nos da, una muy buena opción, si queremos tener, el dinero líquido, si bien las tasas, no son excelentes, no son mayores, ni siquiera CETES, pero vamos a tener, el dinero bastante líquido, por lo que, se me hace, una excelente opción, y ya después, si queremos invertir, a más plazo, pues vemos, que estas tasas, tampoco son tan competitivas, como las anteriores, sin embargo, se me hizo importante decirlo, que este banco, te ofrece pagar, desde 1 y 7 días, entonces, viene ahí por Cibanco, y esperemos, que todos los demás, sigan mejorando, en este aspecto, y nos ofrezcan, este tipo, de productos, a 1 y 7 y 14 días, ahora, haremos una breve mención, a BBVA, y Banamex, o City Banamex, porque si tú, ya tienes una cuenta con ellos, y no quieres verte, en el proceso engorroso, de abrir una nueva cuenta, con un nuevo banco, todo este tipo, de cosas, si no quieres verte involucrado, en eso, entonces, probablemente, igual y te conviene, invertir con estos bancos, sin embargo, sus tasas, no son tan atractivas, pero, algo podríamos, sacar de eso, las tasas, que ofrece BBVA, son de, el 1.8% a 28 días, y, estas son las tasas, que ofrece City Banamex, que, son muy parecidas, a las de BBVA, no es que tengan, un rendimiento excelente, sin embargo, pueden ser una buena opción, si tú ya tienes una cuenta con ellos, vemos que las tasas, están incluso, por debajo de CETES, y ojo, esto no significa, que BBVA, es un banco terrible, para poder invertir, porque de hecho, tiene buenos instrumentos, de inversión, puedes invertir en BBVA, en economías emergentes, en países como Estados Unidos, en las acciones de Estados Unidos, puedes invertir, en la economía europea, en la economía asiática, incluso en la economía mexicana, entonces, déjame un like, y un comentario, que diga, quiero saber, cómo invertir, en los fondos de inversión, de BBVA, para que yo haga un video, al respecto, si quieres que te cuente, mi experiencia, déjame un like, y un comentario, que lo mencione, pero, ¿por qué pasa esto? ¿por qué los grandes bancos, nos están dando unas tasas, muchísimo, por debajo de los demás? ¿por qué pasa esto? ¿a qué se debe? ¿y por qué si estos bancos, son más grandes, nos ofrecen menor dinero? Pues bien, la respuesta es, oferta y demanda, estos bancos gigantes, tienen a miles y miles, de clientes, con cientos de miles, de millones de pesos, en sus arcas bancarias, entonces, tienen mucho dinero, de las personas, que tienen cuenta con ellos, no es necesario, para ellos, tener más dinero, no necesitan realmente, tu dinero, para poder respaldar, su negocio, entonces, como ellos, no necesitan realmente, el dinero de las personas, si una persona, quiere ir a dejar, su dinero con ellos, pues le va a ofrecer, una tasa de rendimiento, menor o por debajo, incluso que la desetes, porque aún así, la persona se va a sentir, confiada con ese banco, va a sentir, que su dinero, está a salvo, y pues va a aceptar, la tasa sin ningún problema, mientras el mercado, no se lo reclame, a BBVA, o sigan comprando, o al menos manteniendo, su dinero con ellos, pues esto va a seguir así, no es algo que esté mal, es simplemente, algo del mercado, esto es bastante normal, entonces, no hay que tirarle hate, a BBVA, o así te van a menx, nada más, porque tienen muchos clientes, eso es bueno para ellos, como bien lo vimos, todas las instituciones bancarias, que vimos hace un momento, están reguladas, y supervisadas, por la Conducev, también, este tipo de bancos, está bien regulado, por la Comisión Nacional Bancaria, de Valores, por lo que, ellos van a estar supervisando, con una lupa, qué es lo que está pasando, adentro de las instituciones, cómo van las finanzas, qué tal se está moviendo el dinero, qué tan buena es la salud financiera, de estos bancos, y si algo va mal, si algo se empieza a ver, un poco chueco, o no tan bueno, la Comisión Nacional Bancaria, y de Valores, lo va a hacer público, por lo que tú, tendrás, forma de enterarte, qué está pasando, con ese banco, y con esa institución, dándote así tiempo, para que puedas tomar acción, a cualquier cosa, que diga la Comisión Nacional Bancaria, todas estas cuentas, también cuentan, con la protección del IPAV, que es el Instituto, de la Protección, al Ahorro Bancario, entonces, si algo llegará a pasar, y tú te perdiste, todo lo que dijo, la Comisión Nacional Bancaria, y de Valores, o no pusiste, mucha atención en eso, también tendrás, este seguro, que te amparará, hasta 400 mil UDIS, o al menos, unos 2.5 millones de pesos, y vamos con otro punto, importante, y que probablemente, a muchas personas, les interese, y que es, los impuestos, ¿cómo funcionan los impuestos, en este tipo de inversiones? Pues bien, al ser parte, del sistema financiero mexicano, los bancos, te van a retener, el 1.45%, como ISR, pero ojo, que este 1.45, de retención, que están haciendo, en este año 2020, está por desaparecer, ya que se ha dicho, aunque creo, que aún no es oficial, pero se ha dicho, que esta tasa, va a bajar, al 0.97%, para el año 2021, entonces, igual y, si ahorita, no te conviene, invertir, en alguna de las instituciones, o en alguna de las inversiones, que vimos hace un momento, por esta gran tasa, de retención, igual y para el siguiente año, para el 2021, ya te convenga hacerlo, y esto, no significa, que ya vas a obtener, un mejor rendimiento, solamente porque, te están quitando, menos de impuestos, porque esto dependerá, mucho del salario, y de los ingresos, que tengas anualmente, ¿por qué? porque, el ISR, se basa, en cuánto ganaste, en el año, al menos, si eres una persona física, te lo van a cobrar, de acuerdo a lo que hayas ganado, en el año fiscal, si ganaste mucho, te van a cobrar, una tasa de ISR alta, si ganas poco, te van a cobrar, una tasa de ISR baja, entonces, al final del año, es donde realmente, vamos a ver, si te van a regresar, ese punto 97, o, al menos una parte de eso, o vas a tener que incluso, dar más, de ese punto 97, si quieres un vídeo, donde te explique, cómo puedes saber eso, cómo puedes darte, más o menos, una idea, sabiendo cuánto ganas, si te van a devolver, o vas a tener que agregar, más ISR, déjame un like, y un comentario también, para que, podamos hacer ese vídeo, entonces, esto ha sido todo, por el vídeo de hoy, no olvides dejar un like, a este vídeo, compartirlo, con tu comunidad, de inversionistas, somos un canal, en crecimiento, que queremos seguir mejorando, entonces, si tienes alguna opinión, o alguna crítica constructiva, es muy bienvenida, en la sección de comentarios, recuerda que también, esto nos ayuda a nosotros, para que tú tengas, los mejores vídeos, en tu pantalla, yo me despido, mi nombre es Alejandro, y espero que tengas, una excelente inversión, bye.